Hola, regresa Pérez La Visión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. ¿Cómo se puede evaluar la efectividad de la vacuna cubana Soberana Plus en 520 sujetos en edades pediátricas? Es el objetivo del ensayo clínico que inició en el pediátrico capitalino Juan Manuel Márquez y que en su segunda fase incluye también a niños sin fuegueros. Anthony ya no quiere volver a sentirse como cuando el virus entró en su pequeño cuerpo. La COVID que viene de la calle. ¿Y qué te pasó? ¿Cómo te sentías? Mal, muy mal. ¿Tuviste fiebre? Catarro. ¿Y ahora por qué te vacunas entonces? Para que se quiten la enfermedad. Tras recibir la vacuna cubana Soberana Plus, espera pase el tiempo de una posible reacción ante la mirada de quienes avalan cada detalle del ensayo clínico fase 1-2 para pequeños convalescientes a la COVID-19. Precedida de la inmunización de 40 niños en el hospital capitalino Juan Manuel Márquez, necesaria notificación para la autoridad reguladora de medicamentos, equipos y dispositivos médicos ECMEC, a mediados de septiembre comenzó el reclutamiento y esta semana la vacunación en el pediátrico cienfueguero Paquito González Cueto. Son 480 sujetos para completar 520 sujetos. El objetivo es demostrar que esta vacuna Soberana Plus en los convalescientes de COVID-19 tiene un impacto importante en la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad demostrada con la vacuna. La provincia de Cienfuegos, pues nuevamente es privilegiada con ser la primera provincia en el país, después de la capital, de poder inmunizar a los niños convalescientes de la COVID-19 de 2 años hasta 18 años de edad. La presencia de los padres con sus hijos al ensayo clínico ha sido maravillosa. Han asistido con deseos de proteger a sus hijos contra el SARS-CoV-2. Incluso en el momento de la evaluación inicial y del reclutamiento, que fue viernes, sábado y domingo, tuvimos niños que no se pudieron incluir porque pasaban de los 240 niños que podemos entrar en el ensayo clínico en la provincia de Cienfuegos. Pues seguimos tener los resultados del estudio y darlo a la entidad reguladora y a las autoridades de salud en nuestro país, el Ministerio de Salud Pública, y son los que deciden la conducta más apropiada para seguir con nuestros niños y adolescentes. Propósito que trae al pediátrico Cienfueguero a niños como Anthony y padres como estos. Mi niña sí pasó un mal momento, tiene 14 años, estuvo en terapia intensiva y yo sí estoy muy de acuerdo ponérsela porque yo sé que eso es una cosa que es para su bienestar de ella y de todo lo que se lo van a poner. Nosotros desde que comenzamos a escuchar las noticias de que Cienfuegos iba a formar parte del ensayo clínico, estuvimos motivados por incluirlo a él porque de esta manera tenemos más confirmación de cuánto se eleva su nivel de anticuerpos ante la COVID y siempre es una ventaja que le hagan todos los chequeos previos y es siempre esperanzador. Mercahogar es el canal de Telegram que comercializa productos agropecuarios y cárnicos en la modalidad de combos. La experiencia es la iniciativa de trabajadores de la empresa de acopio en Cienfuegos. Mercahogar es una iniciativa de comercio electrónico que devino las experiencias en la distribución de estos productos, pero antes en plataformas internacionales. A partir de ahí ya se venía modelando desde la primera etapa la posibilidad de generar un producto específico para la población en moneda nacional, con precios por supuesto más accesibles y que estuviese de acuerdo además con las condiciones de calidad que requiere hacer un servicio a domicilio. La evolución de las ventas en divisas permitieron la adquisición de equipos, es decir, de varias diez motos eléctricas que se están especializando para esta actividad que ya son de la empresa y que se van a incorporar o que se han incorporado ya a la distribución. Casi dos mil suscriptores en apenas 15 días interactúan en este canal de Telegram al que monitorea un pequeño grupo de trabajo. Una vez que se publica la imagen con los productos, el peso neto del módulo y el precio de la oferta, pues los clientes le mandan un mensaje a la persona que publica la imagen con el número del combo que desean, porque casi siempre estamos poniendo más de tres, cuatro, hasta seis ofertas hemos llegado. Le mandan un mensaje a la persona que publica la imagen con el número del combo que desean, la dirección, el nombre de la persona y un número de contacto para en caso de que el distribuidor no encuentre la dirección pueda comunicarse con la persona. Como una de las principales áreas de desarrollo de la empresa, esta modalidad comercial gana en experiencias para ofrecer un mejor servicio. Tenemos un área de beneficio, que es donde primero llega el producto, ahí se beneficia el producto y viene aquí a nuestro centro de consolidación. Tenemos un área donde se empaqueta todo, tenemos un área donde estamos sellando el producto para que llegue con mucha mejor presencia y mucha mejor calidad. Y ya después lo ponemos dentro de una bolsa que es la que le llega directamente al cliente. Se comunican con los administradores de este grupo y por ahí nos van poniendo todas las sugerencias y algunos en alguna forma, alguna queja que tengan sobre el producto y siempre se toma en consideración sus sugerencias y en el caso de algún producto que no llegue con las condiciones óptimas que las que estamos previendo, pues se repone este producto. Esta experiencia va a migrar luego a hostales y paladares, que ya van a ser clientes mayoristas que van a ser pedidos también. Y en ese mismo esquema pues ya viene conectándose y creando las condiciones para poder hacerlo. Quiere decir que es una experiencia que tiene una cantidad de límites que todavía no están identificados por el sistema empresarial, pero que son de las potencialidades que tiene el proyecto que permite además el pago en efectivo y el pago por QR. Mercado Hogar de Acopio Sin Fuego se posiciona en Telegram como una opción útil para este comercio. De su impacto le propongo conocer en un próximo reportaje. El actual recorrido que realizan las máximas autoridades del INDER por varias provincias del país tiene como eje principal el intercambio con sus miembros, quienes humanizan las deficiencias y logros del sector. El desarrollo del deporte en Cienfuegos ha sido evaluado por Ariel Sainz Rodríguez, vicepresidente del INDER, como parte de una visita conjunta en todo el país. El intercambio abarcó diversas experiencias de trabajo e inquietudes que pudiera generar la nueva etapa. El recorrido está diseñado para la evaluación de las posibles modificaciones en el Plan Deportivo Nacional. Sainz explicó cómo el déficit de preparación especializada en centros deportivos impide el programa de actividades en el último trimestre del año. Desde el punto de vista metodológico, se busca recuperar el desarrollo técnico y físico de cada atleta, priorizando la incorporación de nuevas habilidades en los planes, los cuales deben contemplar el tratamiento de aquellos convalescientes de COVID-19. En el entrenador deportivo estamos conscientes de que la prioridad va a terminar el curso de COVID-19. Incluso nos ha informado que hasta el día de enero establecer un sistema de trabajo deportivo que realmente, como usted dice, de cada forma de que en caso de las pedras no tengamos un nivel deportivo alto consigue, por lo menos, recuperar todas las pedras pesadas, porque algunos lo hicieron en el año, otros también funcionan, estamos conscientes de eso, pero hay que hacerlas que estuvieron en cero. O sea, no dedicar un tiempo a su trabajo. Cuestiones como la falta de iluminaria en los centros y otras ineficiencias materiales están actualmente planificadas antes de comenzar esta primera etapa docente. La provincia mantiene en estadísticas la cantidad de estudiantes, municipio por municipio, que reinicia el curso escolar de diciembre del año pasado y quienes comienzan el nuevo curso. Esta disparidad existente obliga a la ejecución de estrategias efectivas en este nuevo periodo lectivo. Continuamos con otras noticias. Un productor del municipio de Cumanayagua implementa más de 10 medidas de las 63 implementadas por el Ministerio de la Agricultura. Conozca los detalles en el siguiente reporte. Pone en práctica 12 de las 63 medidas aprobadas por el Ministerio de la Agricultura para potenciar la producción de alimentos. Tenemos la electricidad, estamos muy contentos con electricidad, nos bajaron un porciento muy grande. El precio del agua que también tiene menos valor. Dentro de las medidas también tenemos la implementación de las exportaciones. Ya estamos convencidos que es verdad que tenemos que exportar, muy contentos. Esto antes no se podría obtener. Ya hemos tenido una buena remuneración del MLC en el tabaco. Vital resulta para este campesino la reducción de los impuestos, proceso que permite invertir en otros renglones. De igual manera siembra para vender directamente en el mercado internacional. Estamos también previendo una buena exportación de boniato. Este tipo de boniato en los países europeos está muy bien pago. Se cotiza la tonelada a 1.700 euros en esos países. Tenemos también un campo de habichuelas, una taría de habichuelas para exportar también. Que hoy en Canadá está sobre las 1.200 pesos la tonelada. Vamos a experimentar en la cebolla también, que aquí en nuestra finca se da muy bien la cebolla. Ante un contexto económico complejo, incentivar a los productores puede ser la vía para aumentar la presencia de los productos en las tarimas. Además, una estrategia que requiere del esfuerzo de todos y responde a la demanda insatisfecha de la entrega de productos de la agricultura a la población. La Asociación Hermanos Saís se acerca a su 35 aniversario y sus miembros realizaron un encuentro para socializar las inquietudes que en materia de cultura se manifiestan en todo el territorio. En la reunión se intercambiaron las inquietudes de los asociados acerca de los encuentros presenciales con las audiencias a medida que la situación epidemiológica lo permita. La Asociación Hermanos Saís fue reconocida por parte de la dirección de la provincia por mantener a fuerza de voluntad la divulgación de la cultura. Ha sido una organización que se ha mantenido viva y que ha mantenido viva también la cultura de este pueblo y la cultura de esta ciudad y ha sido en cada momento y en cada espacio la organización que también ha tenido la oportunidad de estar, de compartir con los Cienfuegos. Los ejes centrales estuvieron dirigidos a rescatar los espacios para la divulgación del arte puesto que Cienfuegos cuenta con pocas instituciones de este tipo. Por su parte, los lugares que se mantienen abiertos presentan pésimas condiciones tanto para quienes se presentan como para el público. La necesidad imperiosa que hay en las salas de teatro de que la técnica sea mejorada. A ver, mejorada me refiero a que, por ejemplo, nosotros en el Guiñol algunas de las luces se van deteriorando. El Guiñol tiene muchos años, hace mucho tiempo y yo sé que son equipos costosos que incluso es complicado a veces de adquirir y demás y demás. Pero quisiera, pues, justamente resaltar este tema porque en el caso de la sala del dramático, por ejemplo lo que tienen son estas luces LED que no son ni siquiera luces de teatro. El teatro de Guadalajara no está listo. Si el CEP llega ahí, el teatro de Guadalajara no está listo para empezar. Y es un teatro que ahora mismo, pavero, lo voy a decir algo es un teatro que es bien mirado por los niños, por los adultos. Pero vamos a estar claros, Además de las inquietudes, se presentaron nuevos proyectos e ideas, así como la necesidad de recibir apoyo de las instituciones rectores en el territorio al sistema de premios y becas de la organización. Yo creo que debemos crear un vínculo entre el Ejecutivo del HS a la hora de aprobar la beca, que fue lo que dijimos en la última reunión, pero que esa beca haya aprobada, no sé qué, dentro del HS y que luego pase a manos de las autoridades, de las principales autoridades del gobierno para terminar de aderezar esa beca con el sistema de remiso. De esta forma espera la vanguardia artística Cienfueguera la celebración de sus 35 años, próximos a cumplirse el 18 de octubre. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana. No sin antes invitarlos a mantenerse informados y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.